Los 11 centros educativos que participarán en el desfile estuvieron en la toma de posesión para no tener atraso en el programa de la agenda de actividades del 14 de septiembre. Para el 14 de septiembre tenemos previsto alrededor de 11 centros educativos de secundaria. Nos acompañarán también los maestros de educación primaria. En algunos casos también van a estar la federación de estudiantes que van a acompañar el desfile. Para el día 15 pues estamos viendo de que sea una sola participación tanto de primaria como de secundaria en el desfile. Pero todavía estamos finiquitando algunas cosas para ya dar el visto bueno de que todos los centros participen para ese día. Este es el momento en que nosotros podemos conmemorar ese amor que le tenemos a nuestra patria. Que lo venimos haciendo durante todo el año pero en estos días más especiales. Es importante la participación de todos los estudiantes y de los docentes. Sabemos que va a haber participación porque ya desde muy antes de agosto prácticamente ya los centros se han venido preparando para cada una de estas efemérides. Entonces en cada uno de los centros se va a hacer la lectura. En algunos van a haber dramatizaciones, números culturales. Se quiere hacer un ambiente festivo y que los muchachos puedan sentir el momento de independencia que se vivió en esos días. En el caso de secundaria pues iniciamos a las 2 en punto. El recorrido pues va a ser el tradicional. Lo único que vamos a recortar una cuadra antes. Vamos a terminar, a bajar hasta la catedral. La esquina de Plaza Ola iba a ser el corte. Ya cada uno de los centros educativos culminaría en la catedral. Entonces solo una cuadra pues se disminuyó del recorrido. Prácticamente todo el recorrido esperemos terminar en tiempo y forma. Ya se hicieron las combinaciones necesarias con la Cruz Roja, con los bomberos, con la Policía Nacional para que nos apoyen en la seguridad de nuestros estudiantes.